Hola amiguitos, yo soy Escaletín Quiero hablarles de algo muy importante Que todos ustedes tienen que aprender Vamos a hablar sobre los cuidados que tienen que tener para cruzar una calle Seguramente alguna vez se encontraron parados en la acera de una calle Tratando de cruzar al frente Yo la primera vez que estuve ahí me puse muy nervioso Más bien que mis amigos estaban cerca Así que me acerqué a preguntarles cómo se cruza una calle El rojo significa que los autos se detengan El amarillo que acelera el rojo Yo no creo de los autos pasándolo en la calle Creía que si pasaba corriendo la calle más rápido que los autos iba a poder llegar a la acera del frente Eso es lo que no se debe hacer, ¿verdad? Más bien que yo soy calaverita Bueno, ¿y entonces a quién le preguntamos? Ya sé, conocen a las cebras de la calle Seguramente ellos tendrán la respuesta Hola chicos, ¿qué tal? Estamos en la cebrita Les quiero decir que tienen que pasar por paso peatonal Cuando está en rojo Tienen que ver el fin, tienen que fijarse pasando el semáforo Porque tienen que tener cuidado porque las unidades son bien torpes Nos pueden venir, nos pueden chocar Tienen que pasar en rojo El rojo significa para que pasen los peatones El amarillo precaución y el verde para que avancen los autos chicos Por favor Chao ¿Qué tal? Chao, chao Entonces, ahora sabemos que es muy importante Mirar el semáforo antes de cruzar una calle Y que siempre tenemos que pasar Por donde están dibujadas estas líneas blanquitas ¿Y qué pasaría si no hacemos esto? Las personas cuando pasan en verde Yo les persigo y les abrazo Porque ellos también son burlos y bolitos que nosotros Ya entendí Cuando es rojo Si se puede cruzar la calle Cuando es amarillo Hay que tener precaución Cuando es verde No se puede cruzar la calle ¿Y qué pasa? Cuando la calle que queremos cruzar No tiene semáforo Te tienes que mirar a los lados Con mucha precaución ¿Y qué pasa si no hay pasarela cerca? Mi amiguita tiene la respuesta Y hay veces en las avenidas no hay pasarela Y entonces bajo en otra esquina donde hay pasarela ¿Qué les parece si ahora vemos Si nuestros amiguitos aprendieron cómo cruzar una calle? Todos los niños tienen cuidado al cruzar la calle Hacer caso a Alvarita Y mirar el semáforo cuando cruzan la calle Hay que esperar hasta cuando los policías te digan Puedes pasar de 100 Espero a que el semáforo se ponga rojo para pasar con el semáforo Es importante saber que también podemos pedirle ayuda al oficial que se encuentre cerca Les presentaré a una amiga Ella también tiene recomendaciones para nosotros Tienen que cruzar por las pasarelas, los menores También ver los semáforos Ver los semáforos rojos, amarillos, verdes, para qué sirven Y también cuando la gente de parada les indique pasen Ellos deben de pasar Y cuando dicen paren tienen que pararse Porque pueden correr el riesgo de que el vehículo circule y ellos estén pasando Así es amiguitos Siempre hay que tener mucho cuidado en las calles Y recuerden todo lo que aprendieron hoy Antes de cruzar cualquier calle Chao amiguitos